Huesos 1, toda la huesomanía, que papacitos de la cumbia, siempre con el Miguelón de corazón. Y el huesos, ¿qué huesos es? ¿El huesos qué? Para el mini huesitos de Apisaco, Tlaxcala, esta noche también saludo para el pequeño Yona, el huesitos 4, un saludo especial y las huesos sabrositas, un saludo de parte del huesos 1, 100% de corazón, con Miguel Martínez. Vamos a bailar la morena encarnación de Colombia, que es un tema que nos piden y que vamos a complacer. ¡Venga, Colombia, mi corazón! ¡Ahí viene la morena encarnación a bailar cumbia! ¡Cumbia, Cumbia, Cumbia, Cumbia! ¡Ahí viene la morena encarnación, la muchacha más bonita y cumbia en veras! ¡Eso sí es! ¡Allá viene la morena encarnación a bailar cumbia en veras! ¡Ella es rayito de la libertad! ¡Ella es la más bonita y cumbia en veras! ¡Escúchala! ¡Sé que verla bailando la cumbia! ¡Cómo mueve de bonito la cara! ¡Vala, Ipsen! ¡Ella es la güerita! ¡Y las mamis se muran! ¡Qué chula está la güerita! ¡Baila bonito! ¡Baila bonito! ¡Baila bonito! ¡Baila bonito! ¡Baila bonito! ¡Baila bonito! ¡Más de corazón! ¡Vamos a bailar! ¡Escúchala! ¡Sexy Sablo con Eras! ¡Flexi Zux! ¡Estereras del Sabor! ¡Venga! ¡Falbijotes! ¡Y toda la demanda de los galácticos de Galaxia Manzanilla! ¡Vento Higero! ¡Compadres! ¡Vento Higero! ¡Plexi Manía! Todos los de aquí, Bobo Kikis, desde Puebla Siempre contigo nos recordamos Para el yeyo, su amor Fernanda ¿Quiere su cumbiazo? ¡Cumbia! ¡Ese moní! ¡Cacahuates de Caleras! ¡Vamos a ver, escúchalo! ¡Baila bonito! 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 ¡Vamos a ver, escúchala! ¡Baila bonito! ¡Y los budas de la libertad! ¡Baila bonito! ¡Baila bonito! ¡Baila bonito! ¡Y los niños plus! ¡Para mi rayito de la libertad! ¡La morena encarnación! ¡Mira qué bonito baila! ¡Baila más bonita y cumbia! ¡Esa noche Rayito y Paquito Leiby! ¡Miguel Barro! ¡¿Cómo dicen?! ¡Baila bonito la cadera! ¡Y hay que verla bailando la cumbia! ¡Ay! ¡No mueve de bonito la cumbia! ¡Baila la morena! ¡Baila bonito! ¡Baila bonito! ¡Baila bonito! ¡Baila bonito! ¡Baila bonito los muñecos de la quinta! ¡La famosa ciudad de las estrellas! ¡De las hijos de la escala! ¡Vá a la escala! ¡Oye! ¡Baila bonito! ¡Ese Panther! ¡Y todos los ingobernables! ¡Ese Pantera! ¡Toluca siempre fiel! ¡Conseñor Sobré y Visegados! ¡Banda Tejense Michoamaco! ¡El famoso Record! ¡El famoso Record! ¡Samora Vigail! ¡Amor sabroso! ¡Aquí en Toluca! ¡Baila bonito! ¡Baila bonito! ¡Baila bonito! ¡Baila bonito! ¡El Pecoras! ¡Baila bonito! ¡La estación Caneos! ¡Baila bonito! ¡Baila bonito! ¡Baila bonito! ¡Ahí va! ¡Venga! ¡Só para Frayán! ¡La estación MB! ¡Aquí en Toluca! ¡29 de enero! ¡El más sabroso! ¡Allá nos vemos! ¡Miguel Martín! ¡Baila bonito! ¡Para toda la vida! ¡Siempre la banda sabrosa! ¡Qué me sigue de corazón! ¡Sinthe Pijín! ¡Caparrido del Sabor! Pequeña Yolis! ¡Donnie Duce y Prime! ¡Níos Longos del Sabor! ¡Yope Maginés de la Veinticinco! ¡Andrea! ¡Adama de Negro! ¡Luki Neto! ¡Primo Vise! ¡Seguidores tuyos! ¡Baila bonito! ¡Baila bonito! ¡Baila bonito! Baila bonito, baila bonito Para Joss, Ibero Minor, la hermosa Joss, Ibero Minor Para Rayito y Campanita, esa noche, ¿cómo dices? Baila bonito, baila bonito, baila bonito Baila bonito, baila bonito Malpizón, baila bonito, baila bonito Baila bonito, baila bonito Y aquí, Zuzas, Yampuni, Skinner Boniteria, Fresa de Depensala Lolita y Tere Niñas de la Diez Adrián y Yeldy Compadres del Sabor Miguel Martínez ¿Oye? Primo de Queijón, buenas horas Adrián Gato Yeffra El Primo Y Z La muchacha más bonita y cumbiambera La muchacha más bonita y cumbiambera La muchacha más bonita y cumbiambera Esta noche, estelares del sabor Estelares del sabor Se mete más La muchacha más bonita y cumbiambera 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 Y porque le vamos a poner sabor a la noche